Al menos 27 muertos y 300 desaparecidos por una tormenta de nieve en el Himalaya. Las fuertes nevadas y lluvias producidas en las últimas 48 horas en el Himalaya Nepalí dejaron al menos 27 muertos y unos 300 senderistas desaparecidos, según informaron fuentes oficiales. Entre los fallecidos hay ciudadanos de Canadá, India, Nepal, Eslovaquia y Polonia, mientras que entre los desaparecidos hay unos 60 extranjeros. Las autoridades lograron rescatar a 226 personas. El ejército nepalí continúa con las operaciones de búsqueda y rescate, principalmente en el paso Traulá, a una latitud de 5.419 metros. Las autoridades temen que un número indeterminado de personas se encuentren aisladas en este paso, ya que la región de Anampurna es muy popular entre los montañistas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!